Google continúa incursionando en el sector óptico y por ello presenta la nueva colección de monturas optálmicas para glass, anteojos inteligentes. La nueva colección realizada junto con la compañía VSP Global busca que las personas con problemas refractivos tengan la oportunidad de adaptar un dispositivo con tecnología en el lente derecho de la montura. Cada montura fue diseñada por la compañía que decidió inspirarse en los gustos y preferencias de diferentes compradores, quienes pueden escoger entre 5 colores como rojo, gris, azul, blanco y negro.